El INE presenta En todos los tiempos, presentes, pasados y futuros Yo soy el poeta náhuatl mestizo Carlos Ad Y estoy aquí para saludar a todas las personas maravillosas De la FILIG en Yucatán en este 2022 Pues yo estoy aquí compartiendo con el Instituto Nacional Electoral Estas lecturas maravillosas del libro El Tejido de Nuestras Voces Textos de Edmé Pardo Y fíjense que esta es una colección que se llama Árbol Y congrega a la diversidad lingüística y cultural de México Son textos que están escritos en distintas lenguas originarias Recordemos que en México hay 68 y 365 variantes dialectales Cada una de ellas es una forma de decidir, de hacer valer nuestra voz Y por eso, el día de hoy, les queremos compartir el primer cuento Que se llama Sueños de Abba y Tuna Primero lo vamos a escuchar en náhuatl y después en español Para todas y todos ustedes Te amigilisitleincho xochtik e xot iguan noshtli Ni a el lineski mamaseguaguali ni el kijuik no nanzin kema Te xiguito nepa y satsino zizinsan Te xiguito nepa y satsino zizinsan Te xiguito nepa y kema en el nilaia nikonetsin No pipimoko kriyaya iguan epa tochinanko saon kriyaya xigua paktli No tatawan si huaske ipampa Ajachika guagualaia momagualtipa iguan teipan epa timukukawet Yoligmo matiyaj kekeinen nimisek Ni kaltepeku ipampa asla ximatiyaya niwa nikan el ilaya tochan No tatzin peuskite paligüia kampa kalchiguaoyaya No natzin mo te pananaya nepa tepilaloyan iguan isholxipan Kina guagualaia no xosotzin iguan nasano niknenemijaya No natzin te poshwili atlanki kiwaya iguan tlapali iguan saniloyan itlatzotzin Ashi wa huakaguaya maki makakan nopa ipauki no iknitzin Naanshle nikmatiyaya aika ino nipampan o tatawak peuskikil kahwa Tlajnanemikilisli tlaen toaltepeg Timo tlaikentia kein nikan altepeko iguan kaltlamatxiloyan No chipasante xlatlatikkek ikakashtislak toli Teipan? Tipan nohke semestli nepa kampa ixo so tzitzin Nepa kampa muzta kike no tatawak nika nikmatitlein kitos neki mazawa No tatnatzin elin laia xintlaktixiigat iguan ni kishtlaik tiktoktonali iguan masese Mo tlaagwiliya nawi kewit iguan iknikon Aax sesegwik nopa kewit tlein tlaixko tlaagwelpetlani niyomid iguan Ki tlaagwiliya sekin listonzinsin tlaaika mo kuelpia Kemantlatoa keen nopa chapolimeh jenkitzinsin ipestlain tlein nicknepa okotla Kwaatitlan iguan okokwawi Ixatinkipia se tlapaxchiguit ikamiyak tlapali ixkat iguan tlatzakwaljo wame Nopat alchilchikigigit kampa muzlazkiak konemek Kito kasmati ixkiko nipampano peyo kiski iguan No tlaagiguan iguan non anzin maa mamashtikan Ika miyat laskajoyot iguan tlatzakwaljo jomit Tlali mitsmaka tlalkwiliya atlantikatekia ikan mo makhkatsitzigiguan Nelchilguia keman nel kalwalskatzin tijogui mila iguan tionetekig iguan tionetekig Ininkaguit el kuikat mo kagwa tlalene neska iguan Nesmachiliat lan eltoskia chiyok wakkapan tiguelis pikaxkis ikan mo matzitziguan Nelchilguia keman nesna nestilia etzin tlein kimapa ipan sochichachapali iguan tlalenea atlisnik Notek nopapokli nesidion genchia iguan tlalenea no icti Ika tiotlak tijoguiaia itzatzin ikomalamek Ika nochis ikwame komalamek ikkime ikka pilmatzolzin ikzatzkechtli keman se Kintlakilia tekoneuan ikka selkin tlapowalistli tlen asnikamachichiliya Nikikita tla soma ken nopainima kwali tlamakikili iguan ki tlalchiliya ikka nensensi niktoli iguan ki tlalwiliya Ika tlapali nopa tla somzini iguan sochichachapali Si nekishinetlimu tlalklon, non nantzimu Zetunali keman timo sa nyan sengkualtlike keman tnkik pepepeotogua, se komit nochtli Nikikki kisttua nekine xmaxtilias etzopelijk kusoltl tlen ki smperli ika imatsitzin No si chatzin ni mamachitia que ni tlaktis Tikixtli ni nechcomani siguan mochiguas tlacali tlaskali Iguan ni itzok achillo tlalpan Nahi yon iguan ni knoko ni enliski ni kiligwia no nansin Timo papahue altepeko san nipo guatonali pampasampan mimo carnegui No si si chatzin Ni temikis oshowik etzin iguan nosotli iguan no iski ni tlatlilis tlalpan No nansin espo guilia kenililaia keman si guapilsin Kiamiti kenmiktoyia mila iguan yoltik te pospo guilia Kenililaia keman si pa guilsin Kiamiti kenmitotaya mila iguan yoltik te posguilia sekin tlamantintli ten tlajoli Tenkampa yopalki chapolimex iguan peguaya molinia no kamako Dimokaweske nepa nexlatilnalia no nansin kema nexkikaki ni tlatoa Nimo kaweske ni kanka san amoni kilkawesneki ni lia ni iguan ni siguan ken mazawa Y non nonemilis notlepanililis igues ni keki ika no yolonsi Ahora vamos a escuchar la versión en español Miren que hermosas ilustraciones porque justo es un cuento que nos habla sobre la identidad mazawa Y como una familia viene a esta ciudad porque alguien no podía acceder a los servicios de salud Y cuando llegaron aquí vivieron discriminación por usar falda y la lengua Y sin embargo esta niña hermosa de la cual vamos a escuchar su historia nos cuenta como si quiere ser mazawa Sueños de haba verde y tuna Quiero ser mazawa Dije a mi mamá cuando fue por nosotras a casa de la abuela Nos llevaron de la ciudad cuando yo era muy chica Mi hermana estaba enferma y en el pueblo solo había medicina de hierba Mis papás se cansaron de tanto ir y venir de consulta hasta que finalmente nos quedamos allá Poco a poco se acostumbraron a las formas y modos de un lugar que no conocían y al que no pertenecíamos Papá consiguió trabajo en la construcción Mamá hacía colas en la clínica con mi hermanita de brazos y yo apenas empezaba a caminar Mamá cuenta que si llevaba sus faldas de color y hablaba la lengua de su pueblo Tardaba más tiempo en conseguir las pastillas para mi hermana Yo no sabía nada de eso porque mis papás empezaron a olvidar las costumbres del pueblo Nos vestimos con ropa de ciudad y en la escuela siempre nos hablaron en español Hasta que pasamos un mes en la casa de la abuela Allá donde mis papás crecieron Y supe lo que en realidad quiere decir ser mazawa Mi abuela es una señora gallarda con el sol en la cara y el frío en las manos Viste cuatro faldas para guardarse del clima La anagua de arriba es de tela brillante que combina con los listones con que amarra sus trenzas Cuando habla es como si de su boca saltaran grillos, chapulime Son rientres que andan por el bosque de pino, encino y ocote En su casa hay un cesto con hilos de muchos colores y aros La canasta para criar a los hijos e hijas La llama ella así porque de ahí salió para que todos mis tíos y mamá fueran a la escuela Con la venta de servilletas y manteles bordados La tierra te regala comida si tú le regalas el trabajo de tus manos Me dijo la abuelita cuando íbamos muy temprano a la milpa por habas verdes y chiles A esa hora el cielo queda muy cerca y pienso que si estuviera más alta podría tocarlo con la mano Dice señalando las habas que hierven en su olla de barro sobre la estufa de leña Mientras el humo pica mi nariz y despierta mi estómago Por la tarde vamos a casa de su comadre Aquí todas las mujeres son comadres unas de las otras Hermanas que se ayudan con un puño de sal Con mirar a los hijos e hijas Con las historias que no comprendo Las miro bordar como si sus manos tuvieran memoria Y usaran muy poco los ojos para ver los colores de las grecas y las flores Enseñame tu lengua abuela Pido un día que juntamos una cubeta de tunas Dice mientras me entrega una fruta dulce que pelo con sus manos En casa de la abuela aprendo a encender leña para la estufa A cocer el maíz para echar las tortillas A estar más cerca de la tierra Esta soy y quiero ser Explico a mamá Regresamos a la ciudad Solo cuento los días para volver a casa de la abuela Sueño con habas verdes y tunas Con mis pies que sienten el sostén de la tierra Mi mamá nos dice cómo fueron sus días de niña Cómo le gusta el olor del campo Y poco a poco empieza a hablarnos en esa lengua de grillos sonrientes Que ya brincan de mi boca ¿Quieres quedarte allá? Pregunta mi mamá ¿Timo huacás canepa? Quiero quedarme acá Pero no quiero olvidar de dónde soy de verdad Ni mamá que es huaca ni canca sanamo Ni que el huesnequi ni liya Tlañiguan Ser mujer Mazahua Es mi historia Mi derecho Y mi voluntad Ni sihuat ken Mazahua Y no nenemilis No te pantitielis iguan ignequi Y cano yolsi Y esta es la historia Cuentos Sueños De haba verde y tunas Ojalá esta maravillosa historia Que el Instituto Nacional Electoral A través del tejido de nuestras voces Este siendo agradable por ustedes Mando desde la colonia Santa María de la Rivera Su amigo el poeta anahuas mestizo Carlos Zat Alégrense mis verdaderos amigos y amigas Con estas flores, con estos cantos Les saludo Hasta Mosla Nos vemos Kuali Otzin Buen camino